¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en JM Tech Es impresionante el apoyo que le estáis dando a la sección del iPhone SE 2 Cientos y cientos de personas se están sumando a estas noticias y están apoyando esta sección Hoy os traigo otra nueva noticia y es que conocemos cómo se terminaría llamando el nuevo iPhone Su nombre puede que te sorprenda, como a mí me ha pasado ¡Comenzamos! Vámonos al 12 de septiembre del 2017 Todo el público estaba expectante de los iPhones que Apple iba a presentar desde el Steve Jobs Theater Primero se lanzaron los iPhone 8 y 8 Plus Más tarde el famosísimo iPhone X La gente se dio cuenta de que Apple saltó del 8 al 10 ¿Y qué pasó con el iPhone 9? Pues bien, según una fuente mencionada por Mac Otacara El próximo iPhone de 4,7 pulgadas que hemos conocido como iPhone SE 2 hasta ahora Se terminará llamando iPhone 9 o podría llamarse iPhone 9 Parece que el iPhone 9 estaba reservado para marzo El mes en el que se espera que sea presentado Para conocer sus posibles características que están prácticamente confirmadas Solo falta que Apple las anuncie oficialmente Os voy a dejar mi anterior vídeo para que estéis informados de todo eso Por mí hasta aquí este vídeo ha sido muy rápido Pero esta es la información que tenemos Si veo que os sigue gustando esta sección Voy a seguir haciendo más vídeos informándoos de todo lo que pase Os quiero mucho No olvidéis dejar vuestro me gusta Comentar No olvidéis comentar ¿Qué opináis? Si se terminará llamando iPhone 9 Si os lo vais a comprar, si sale, etc Yo os voy a estar leyendo Y como siempre nos vemos aquí en la próxima En JMTCH Os quiero mucho amigos ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Qué opináis? ¡Gracias!